1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 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 16 16 Me gustó mucho el video de los chicos. y y con este mambito me voy Dios bendiga a Santiago Rodríguez, eso, tú sabes que es Silvio, vámonos, eso, no puede, no puede, no puede, no puede, gracias mi señor Jesucristo por darme esta bendición, gracias por darme esta orquesta, tú sabes que es Silvio, yo. Eso, Carlos. Te acabo.